Hola a todos y bienvenidos. Mi nombre es Alberto Pérez, coach de locución y oratoria. Bienvenidos a otro video, a otro material. En este canal no solamente vas a encontrar sugerencias, técnicas, recursos para tener una mejor dicción, vocalización, una bonita voz, sino también te voy a compartir otras herramientas que son muy importantes para nosotros porque generan situaciones muy eficaz para que nuestro trabajo, que es la de estar hablando y comunicándonos con tanta gente, porque es una responsabilidad importante que tenemos, y como tal debemos estar concentrados y tratar de que nuestro mensaje salga de nosotros de la mejor manera. Y por eso estoy realmente emocionado de estar aquí y contarles que uno de los recursos que ha transformado mi vida, que creo que también puede ser un aliado clave para todos nosotros y para todos ustedes que estén viendo este material, que es la meditación. Y dices ahora, dirá, no me interesa, no me interesa la meditación, lo probé anteriormente, pero solo quiero que te comprometas unos minutos nada más para que me prestes atención, para que puedas mirar los primeros minutos y vas a ver el valor enorme que tiene esta herramienta. Y si realmente eres un verdadero apasionado de lo que damos como profesionales, te va a generar seguramente curiosidad. Así que quédate porque te va a encantar. Vamos al tema. La locución va más allá de simplemente hablar palabras. Nuestra mente y nuestro estado emocional tienen mucho que ver en la calidad de nuestra comunicación. La meditación nos ayuda a cultivar una mente tranquila y enfocada, lo que se traduce en una comunicación mucho más efectiva. Cuando hago meditación, mi mente está mucho más tranquila, mucho más enfocada, mucho más centrada. Y es increíble cómo uno va experimentando directamente una mejora significativa en la forma de la cual yo puedo comunicar. Tener una mente en calma, uno puede construir una base sobre lo que uno quiere decir. Y de esa manera te vuelve mucho más creativo, más concentrado. Esta profesión, repito, requiere de una mayor concentración. Y te permite, de alguna manera, transmitir mensajes que sean mucho más claros y con más confianza. Es asombroso cómo la meditación, cómo uno puede buscar los detalles y cuáles son los matices, que de otra manera podrían pasar totalmente desapercibidos. Es como si mi mente estuviera afinada a una frecuencia mucho más clara, mucho más nítida. Y créanme, esa claridad no solo se queda conmigo, se proyecta hacia mi audiencia. Al meditar, pude comprobar que lo hago de manera mucho más consciente en lo que digo y cómo lo digo. Es decir, lo que digo lo hago de forma presente. La meditación me da la posibilidad de que mi discurso sea más armado, más claro, más entendible, más armonioso, más auténtico. De esa manera puedo tener una conexión genuina con mi audiencia. Y a medida que vas avanzando en la meditación, comencé a comprobar que mi forma de comunicarme era realmente muy agradable, que era de mi agrado. Como este momento, a mí me hace muy feliz estar compartiendo este material. Porque sé que es una herramienta muy potente para nosotros que estamos en los medios de comunicación. Y cuando a uno le gusta realmente lo que está haciendo, eso se transmite. Generalmente esa conexión no falla porque somos energía. Y si uno se siente bien con lo que está llevando, también se percibe del otro lado. Somos como un imán. Y en ese momento, la magia de la comunicación ahí cobra vida. ¿Alguna vez has sentido esos nervios previos a una grabación, a una presentación en público, a estar en la radio? Yo sí. Y sé lo abrumador que es y que puede ser. La meditación te brinda herramientas para tratar de controlar esa ansiedad, para controlar también los nervios. Con técnicas de respiración, de visualización, esto puede calmar nuestra mente, nuestro cuerpo, permitiéndonos que expresarnos de una manera totalmente distinta. Vuelvo a repetir, la locución requiere un enfoque total. La meditación nos ayuda a entrenar nuestra mente para mantenerse presente en el momento. Prácticas como la atención plena, como mindfulness, nos permite concentrarnos en nuestra tarea sin distraernos por pensamientos que son totalmente innecesarios. Imaginen la diferencia en la calidad de nuestra locución cuando estamos plenamente presentes, ahora, en el hoy. Imagínate que tú tienes tu propio programa de radio y antes de salir al aire decides dedicarte 15 minutos, solo 15 minutos, a una meditación profunda. Vas a ver que te empiezas a meter en ese silencio de tu mente, sientes cómo tu mente se va calmando, se va tranquilizando. Ante cualquier situación, cualquier remolino que tiene tu día, que ha tenido tu semana, ¿por qué no? Dándote la posibilidad de ir librándote de esa maraña de pensamientos que te habían invadido durante varias horas. Cuando llegue el momento de salir al aire, de poner en marcha tu programa, vas a notar y te vas a dar cuenta de que vas a llevar contigo una calma enorme que antes seguramente no experimentabas. La ansiedad y las preocupaciones se van, se disipan y te encuentras en el estudio listo para ser el conductor que va a romper seguramente la mañana y también la forma en que haces tu programa para tu audiencia. Esa mente tranquila no solo te libera de la carga mental, sino que también despierta tu creatividad. Ahí te vuelves mucho más espontáneo, capaz de fluir con las conversaciones y los momentos del programa. La autenticidad fluye naturalmente, ya que no estás atrapado en pensamientos intrusivos, en pensamientos de que tengo que pagar el alquiler, que tengo que pagar la luz, etcétera, etcétera. En ese estado, cada palabra que compartes tiene mucha autenticidad, tiene mucha frescura, que eso resuena indudablemente con tus oyentes. Te vuelves mucho más genuino, estás conectado de manera mucho más profunda, más directa con tu audiencia. Y así la meditación no solo transforma tu experiencia personal, sino que también influye en la calidad y la autenticidad de tu programa de radio. Así que ponlo en práctica porque realmente trae excelentes beneficios. Y acá seguramente te vas a preguntar cómo se hace, es fácil, es difícil. Llevar a cabo una meditación no se trata simplemente de vaciar la mente o forzarla a estar en blanco, eso no existe. Más bien se trata de permitir que los pensamientos fluyan libremente, observándolos a medida que van y que vienen. Sin aferrarse a ningunos en particular, a ninguno de ellos, dejarlos que vayan y que vayan sin darle tanta importancia. Durante la meditación es común que los pensamientos surjan de manera natural. En lugar de luchar contra ellos o tratar de detenerlos, el enfoque se centra en ser consciente de su presencia y luego dejarlos ir suavemente. Así de fácil. Es como observar las nubes pasar por el cielo. Y están ahí, pero no nos aferramos a ninguna nube en particular, simplemente dejamos fluir. Este proceso de dejar que los pensamientos pasen sin engancharnos en ellos es muy importante, fundamental para la práctica de la meditación. ¿Qué nos permite? Cultivar. Cultivar una sensación de calma, de claridad mental, incluso cuando hay mucha actividad mental en curso. En última instancia nos ayuda a desarrollar una relación más equilibrada con nuestros pensamientos y también con nuestras emociones. Lo que tiene beneficios significativos para nuestra salud mental y también para nuestro bienestar general. Si nunca llevaste a cabo una meditación, ahí en diferentes medios, en YouTube, en Spotify, existen meditaciones guiadas que te van a llevar de alguna manera a lograr calmar la mente. Tienes que lograr que sea un hábito. Para que eso suceda es bueno hacerlo por al menos 14 días seguidos y ahí tu subconsciente lo almacena como un hábito que realmente te va a gustar hacerlo. No te desanimes. Al principio notarás que no te gusta, que no te puedes concentrar, quizás te dé miedo, pero es lógico. Tu mente está en un proceso nuevo y tiene que adaptarse a tal proceso. Estos beneficios sirven también para la meditación, para que lo tengas en cuenta, para que lo tengan en cuenta, como por ejemplo, meditar reduce el estrés. La meditación es conocida por su capacidad para reducir los niveles de estrés. Practicar regularmente puede ayudar a equilibrar las respuestas del cuerpo al estrés, disminuyendo la liberación de hormonas del estrés como el cortisol. También mejora el sueño. La meditación puede contribuir a mejorar la calidad del sueño. Y te garantizo que sí, que mejora el sueño. También te ayuda al fortalecimiento de la resiliencia emocional. La práctica de la meditación te concentra en lo emocional y también aceptar el momento. Eso fortalece de alguna manera la resiliencia emocional. Esto significa que podemos afrontar los desafíos con una mente mucho más equilibrada y una perspectiva mucho más positiva. Y por supuesto, hay muchos beneficios que son realmente importantes. Cuando comencé hace cinco años atrás con la meditación, nunca pensé que fuera una herramienta realmente tan poderosa para mi profesión. Estos beneficios adicionales subrayan la versatilidad que tiene la meditación como una herramienta integral para mejorar no solo la calidad de la comunicación, sino también la calidad de vida en general. En resumen, la meditación no solo es para los monjes en las montañas. Es una herramienta poderosa para todos nosotros. Locutores, comunicadores, vendedores, conferencistas. Para todo aquel que utiliza como una herramienta de trabajo la voz, la concentración. Al cultivar una mente totalmente tranquila, podemos que potenciar nuestra comunicación, controlar la ansiedad, controlar los nervios y mejorar nuestra concentración. Incorporen la meditación en su vida diaria y van a ver la diferencia que es la de comunicar y en este caso en la locución. Así que bueno, gracias a todos. Pero antes, quiero que se suscriban a mi canal, que le den a la campanita para que pueda estar avisándole cuando hay material nuevo. No te olvides de mi curso de locución. Una hora por semana es vía Zoom, horarios flexibles. Están todos invitados para que puedan participar. Aquí les voy a dejar el link para que se puedan comunicar conmigo. Gracias y hasta un próximo encuentro. Gracias.